¿Qué es la prueba genética? Es una prueba genética que se realiza para detectar la presencia de mutaciones recesivas. En nuestro centro se estudia un grupo de mutaciones para disminuir el riesgo de que la receptora tenga un niño afecto de alguna enfermedad genética. De la misma manera, es una información muy valiosa para vosotras. ¡Gracias!